El boxeador chihuahuense Misael Rodríguez Olivas aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 luego de avanzar a la final del Clasificatorio Olímpico Continental celebrado en Buenos Aires, Argentina. Hombre pues muy contento y bastante satisfecho por conseguir ahora sí que el resultado que nos ha costado bastante esfuerzo, bastante dedicación y pues esperemos seguir con este paso de victorias. El medallista panamericano enfrentó en las semifinales de los 75 kilogramos al ecuatoriano Marlo Delgado, a quien derrotó al detener la pelea a los 2 minutos y 41 segundos de haber iniciado el segundo asalto. No, pues la verdad que fue bastante intenso desde que sabíamos que íbamos con él, pues está rankeado número uno, sabíamos que pues no iba a estar nada fácil, estábamos muy concentrados y salimos a hacerle caso a la esquina, a hacerle caso a mi entrenador y gracias a Dios pues pudimos salir con la victoria. No, pues aún no termina, todavía queda mañana cerrar fuerte la final, nosotros vamos paso a paso, pues mi mente primero está ahí y ya después veremos con los entrenadores a ver pues qué es lo que sigue, lo que sí es que pues vamos a seguir trabajando con más torita y esforzándonos un poco más. Al avanzar a la final de este viernes, donde encarará al estadounidense Charles Conwell, Misael asegura su presencia en Río 2016, pues el peso medio varonil cuenta con tres boletos en disputa para la justa veraniega. Con la plaza de Misael Rodríguez, México cuenta hasta el momento con tres clasificados olímpicos en la disciplina de boxeo, pues se suman las de Elías Emigdio en 52 kilogramos y Raúl Curiel en 64.